¡Rarita! 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 ¡Rarrita! ¡Rarita! 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 Fue la ilusión Entre la gente Al buscar Que un fusil Me aportaba Me regalé Y caminé Cuanto soñé Cuanto cambié Es increíble Que estés Frente a mí Mi muchachidad Y de repente Sus manos en ti A su casa Yo entré Y ahí entendí Margarita Es increíble Y no vía Que eras tú Mi compañía De toda la vida Y la realidad Hoy que estás en la morida Seré maestra Estadilla La que nos sufrió Una vez En el cuarto Surgió Confusión Todo el mundo Los aracanes Y murió Marta grita Con placidos Te lo hemos solicitado Gracias Gracias Ahora vamos a continuar